Una vera de mi ventaño, relicario de mi juventud, ay, que tu cariño feliz yo soñaba luz, yo estoy solo con mi esclavitud. Cuántas veces he rogado al destino, seré clavo de mi sueño azul, si un cariño feliz yo soñaba luz, yo estoy solo con mi esclavitud, ay, quisiera más y menos, no me temas quisiera, saldame de esta obrera que no puedo desistir, la quiero este cambio, quiero ver al descanso, y las más distancias y los viejos no te diría, quisiera más y menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto que verte, yo estoy sin desartito, te dejo perderte, yo sé que te he querido, más de lo que he podido, quisiera más y menos, buscarte el dedo mío, mientras te llamo de esta obrera que no te quiero. ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!